La reconocida artista Marisabel Rueda llegó a Medellín para compartir sus conocimientos con los antioqueños amantes de las artes plásticas. Como desde el año 99 estoy activa en las artes plásticas, soy dibujante, fotógrafa, hago video, como que trabajo con muchos medios, me he dedicado a la docencia durante bastante tiempo. Con una conferencia, un laboratorio y una visita comentada, Marisabel explicó a fondo las obras de la exposición La Leyenda del Sueño, del artista Álvaro Barrios, con quien compartió durante su maestría. Yo hablé un poco de mi obra y de mi relación, de una investigación que yo hice, una entrevista a Álvaro Barrios que apoya un poco esta exposición. La exposición La Leyenda del Sueño estará en el Museo de Arte Moderno de Medellín hasta finales de marzo y los diferentes trabajos de Marisabel pueden ser vistos en su página marisabelrueda.vix.com Marisabelrueda.vix.com